Camilo Romero que nos entrega información muy importante para todos los viajeros el día de hoy porque va a estar cerrado el aeropuerto por lo menos en el tema aéreo de 11 a 12 del día ¿Retrasos o no? ¿Qué va a pasar? Por eso hay que estar muy pendientes Camilo Romero, cuéntenos un poco más Pues mire Aníbal Lina y televidentes, es una restricción que estará funcionando el día de hoy el día sábado, esto con el fin de primero realizar los respectivos ensayos sobre lo que se va a hacer el día sábado en la conmemoración del día de la independencia según lo que ha informado la aeronáutica civil y ustedes van a ver lo siguiente para el día 17 y 20 de julio se realizarán los siguientes cierres temporales del espacio aéreo en Bogotá el miércoles 17 de julio será entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía y para el sábado 20 de julio es entre las 11 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía sobre eso también informan lo siguiente y es que estos cierres fueron programados e informados con anticipación a los operadores aéreos sin embargo se recomienda a los viajeros que tienen vuelos programados durante estas fechas mantenerse en contacto con sus aerolíneas para evitar inconvenientes por posibles cambios en los itinerarios además añaden lo siguiente y es que la aeronáutica civil agradece a los operadores aéreos informar a sus usuarios oportunamente sobre las novedades con el fin de ofrecer alternativas que minimicen las afectaciones que puedan presentarse así que si usted tenía pensado viajar el día de hoy tiene de pronto un vuelo entre las 11 y 12 del mediodía preferiblemente comuníquese con su aerolínea o acérquese para mirar si de pronto se genera un itinerario llegando con antelación para que no tenga ningún inconveniente próximo a realizarse en este cierre aéreo que será por parte de la aeronáutica civil de la misma manera para el próximo 20 de julio del día sábado recordando a la ciudadanía también que para esa fecha se tiene planteado algunos cierres viales y también algunas afectaciones en Bogotá para hacer la conmemoración del 20 de julio el día de la independencia esta información ustedes la tendrán por medio de las redes sociales de la aeronáutica civil junto a la de la secretaría de movilidad sobre esos cierres próximos que se estarán realizando tanto el día viernes como el día sábado por esta práctica y también este día de conmemoración que se estará realizando del día de la independencia más adelante les entregaremos más detalles sobre otras noticias de movilidad por ahora continúen con más en Arriba Bogotá que se le responde a la ciudad suscríbase a nuestro canal de YouTube active la campana y no se pierda las últimas noticias somos Canal City TV